Un nuevo desperfecto en el sistema de drenaje sanitario, esta vez en el cruce de la calle Antonio Caso que sirve de limitrofe entre las colonias Miguel Alemán y el fraccionamiento Foviste Nº 1 y la calle Plutarco Elías Calles. En este sector se colapsó el sistema de drenaje, motivando a personal de Comapa Amante a perforar en el concreto hidráulico de la calle Antonio Caso. Se trata de una perforación bastante profunda, con una extensión aproximadamente de unos 5 metros donde, bueno, obviamente el pavimento desaparece. En este caso, el personal de Comapa, pues deberá cumplir con rehabilitar ese drenaje colapsado. Ya tienen el material que habrán de reponer para que se restablezca el servicio en este sistema. Sin embargo, lo que habrá de ocurrir posteriormente es que el pavimento jamás será repuesto por la Comapa. Como suele acontecer, siempre que hacen una excavación en el lugar, donde sea, aún cuando sea en el primer cuadro frente a la presidencia municipal, jamás, Comapa jamás, jamás, nunca repone el pavimento averiado. Es una característica que tiene la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Y en esta ocasión, bueno, pues se recrudece el problema con el sistema operativo que ha implementado el ingeniero Marco Antonio Mota Turrubiates, desde la gerencia general de este organismo.